Con disparos la policía intentaba respeler al ataque de un grupo de contrabandistas quienes fueron desacentados cuando trasladaban combustible de contrabando. El objetivo de los sujetos era recuperar sus vehículos en donde llevaban más de mil galones de petróleo. Todo ocurrió en el sector El Santuario, a 12 kilómetros al norte de Tumbes. Gracias al apoyo de otros agentes que llegaron a la zona, la Policía Fiscal y de la Comisaría de Sarumilla incautaron cinco vehículos. Los agentes se retiraron de la zona bajo estrictas medidas de seguridad para evitar ser atacados una vez más. El material confiscado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.